Hoy es un festejo, la nueva a proclamar, tu tierra es la ficción, miserias y dolor. Cristianos anunciaron que el Padre nos envió el fiel consolado, el fiel consolado, el fiel consolado, que Dios nos promedió, al mundo descendió. No quiere el hombre ser, decir que vino ya, el fiel consolado. La noche ya pasó, y al fin brilló la luz, que vino a disipar, la sombra del terror. Así del alma fue, aurora celestial, el fiel consolado. El fiel consolado, el fiel consolado, que Dios nos promedió, al mundo descendió. No quiere el hombre ser, decir que vino ya, el fiel consolado. El fiel consolado, que Dios nos envió, lejos, que Dios nos envió, al mundo descendió. El fiel consolado, que Dios nos envió, al mundo descendió. ya el fiel Consolador, el fiel Consolador, el fiel Consolador, que Dios nos prometió al mundo de ese Dios. No quiero crecer, decir que vino ya el fiel Consolador. Oh, grande eterno amor, mi lengua debilés, para poder hablar del don que recibí. Al reino va en mí la imagen celestial, el fiel Consolador. El fiel Consolador, el fiel Consolador, que Dios nos prometió al mundo de ese Dios. No quiero crecer, decir que vino ya el fiel Consolador.